Si eres fan de Ben 10 y te gusta 4 brazos, tienes que ver 25 datos sobre 4 brazos Es el alien número 6 en el que Ben se transforma en toda la saga desde la serie original En cuanto a diseño en la serie original tiene una línea que va desde la parte superior de su boca hasta la parte de atrás de su cabeza, conectándose con la espalda Esto cambiaría a partir de supremacía alienígena, donde tendría esta misma raya un poco más arriba de su cara Comenzando a la altura de la nariz y terminando en una cola de caballo negra En Omniverse le veríamos sin esta línea negra, en lugar de eso le veríamos un bigote que iría de su mentón a la parte baja de la nariz Además tendría por primera vez protuberancias en la cabeza parecidas a cabello Algo curioso es que nunca le pusieron nariz Hemos visto que 4 brazos puede crear ondas de choque al aplaudir fuertemente o al golpear el piso Pudiendo provocar fuertes golpes contra sus rivales Pero quizá no sabías que también tiene una fuerte mordida, con lo que pudo dañar a un robot Todo con este alien es fuerza y sus dientes no son menos Algo que seguro muchos recordarán es que tenía la habilidad de dar supersaltos Al menos en la serie original esto lo usaba demasiado Siendo capaz de saltar hasta 7 pisos de alto y pudiendo moverse entre techos de edificios o de autos Pero por alguna razón después de la serie original esta habilidad se dejó un poco de lado Recuerdo que en la serie original casi en todas sus apariciones se le veía dar saltos impresionantes Pero poco a poco se enfocaron más en la fuerza de sus brazos únicamente Podemos ver a este alien en distintas versiones Es uno de los aliens más usados Siendo el más usado en la serie original y teniendo un total de 30 apariciones Por parte de Ben original Apareciendo además en dos capítulos siendo usado por Ben 10.000 Y apareció también en las dos películas El secreto de Lovetrix y Destrucción alienígena Esto sin contar su uso por parte de Kevin y Gwen En Alien Force no aparecería Pero en Supremacía veríamos 16 apariciones por el Ben de 16 años Además de tener al Ben de 10 años usando una vez este alien Y siendo una vez más usado por el Ben de 16 años en el crossover con generador Rex En Opniverse lo veríamos 19 veces Dos siendo usado por el Ben de 10 años y el resto por el Ben de adolescente ¿A todo esto es el alien más usado? Pues no Si lo fue en el reboot y en la continuidad clásica también lo era hasta que llegó un mongosaurio Según internet 4 brazos fue usado 67 veces y un mongosaurio 68 Así que pierde por uno Pero si sumamos la continuidad clásica y el reboot ahí siguen Este alien lo hemos podido ver con una fusión con insectoide La cual estaba desequilibrada volviéndolo más débil y demasiado pesado para volar Pero además tendría una segunda fusión Vista en Opniverse por parte de Ben 10.000 y usando el Biopnetrix Donde junto con el ADN del mongosaurio podríamos ver a un alien bien equilibrado y bastante fuerte Tiene un alto nivel de resistencia Lo hemos visto resistir ataques de fuego además de ser golpeado por objetos bastante fuertes y muros Mide alrededor de 3 metros Por lo que puede ser complicado para él moverse en ciertos espacios Sin embargo hemos visto seres de su misma especie que pueden llegar a ser más voluminosos que él Como el rey de Koros, el planeta de los Tetraman Cuatro Brazos es un alien exclusivo en el videojuego Ben 10 Supremacía Alienígena Destrucción Cósmica o Cosmic Destruction en inglés Esto solo es para los jugadores de Playstation Mientras que los jugadores de Xbox en lugar de Cuatro Brazos contarán con Ra Antes de que la serie saliera a la luz la idea de Cuatro Brazos se veía así Y era nombrado como tipo fuerte Dave Johnson rediseñó a Cuatro Brazos para la serie original Siendo así el primer diseño en ser aprobado para el programa Uno de los pocos cambios pero más importantes para que este personaje fuera aprobado Fue que para los brazos secundarios los que se encuentran debajo O sea abajo de los principales Se les hiciera una reducción de tamaño para que no se saturara el personaje Y sobresalieran a su modo cada par de extremidades Según McDuffie el Ultimatrix tenía una función de adaptar ropa para cualquier alien Pero Ben nunca supuso usarla Y la ropa de Cuatro Brazos en supremacía alienígena Fue programada por Albedo cuando armó el Super Opinix Según los creadores de la serie original Cuatro Brazos es más fuerte que un mungosaurio Mientras que este último no crezca Yo no sé cómo pueden medir esto Pero se ha visto a este alien cargar a un mamut Que según internet este animal puede pesar entre 6 y 11 toneladas ¿Cuántas toneladas habrá pesado entonces este mamut? ¿Seis? ¿Ocho? Si era un mamut llenito tal vez 12 Se ha visto a cuatro brazos tocar un par de guitarras Y creo que lo hace muy bien Esto también prueba que Ben puede controlar de manera muy orgánica sus cuatro brazos Si este alien se enferma, en específico de un resfriado Su color de piel se opaca Y le salen bolsas de pus en las axilas Como lo vimos en el capítulo Efectos Secundarios Vivimos en una sociedad Y la sociedad de cuatro brazos elige todo a la fuerza bruta Las mujeres son por lo general más fuertes que los tetraman machos Y su forma de decidir quién se casará con ellas es una pelea a golpes Si les ganan, ese es el indicado para ser su esposo Además, en el juicio del universo contra Ben Vemos que el duelo tetraman es una forma de solucionar los conflictos En este caso Ben ganó y se libró del problema Seguramente en su civilización Si eres el más fuerte puedes hacer lo que quieras O al menos defenderte ante la ley con los puños ¿Quién te quiere invocar el juicio tetramano de combate? ¿Qué tengo que hacer? Como Ben te presentaste ante la corte y perdiste Pero los acusados tetramanos se enfrentan a sus acusadores en una arena Y el ganador gana El juicio tetramano de combate comience Hablando de mujeres Ha habido tres personas que lograron derrotar a la princesa Luma Siendo el primero Kevin Cuando él y la princesa eran jóvenes El segundo Ben como cuatro brazos Pero además Ben también la logró derrotar como escarabola Con ayuda de Julie Es que ese Ben es todo un romántico Ah, y esto hizo que la princesa cancelara el compromiso que cuatro brazos se había ganado Pasándole el compromiso a Julie Ya no soy digna de la mano de Ben Tennyson Desde este momento Tú eres su prometida ¿Qué? Le dirás a tu madre por mí Ben No podría soportar su decisión Seguro Se le ha visto asemejarse a la fuerza de un supremo Enfrentándose a Mono Araña Supremo Hubo un momento en que estaban en igualdad Pero el aracno chimpancé tenía más brazos Lo que le ayudó a desbalancear al tetraman Cuando Ben de 16 años se reúne con el de 10 Ambos se convierten en cuatro brazos Y es donde se nos dice que la edad les ha afectado mucho en la fuerza Siendo el de 16 años muchísimo más fuerte que el de 10 Esto me hace dudar de cuántos mamuts puede cargar ahora Ben Y cuántos podría cargar un Ben 10.000 Fue el primer alien de los 10 originales en ser usado en supremacía linígena El Omnitrix da al portador la mejor versión de la especie Sin embargo en supremacía vemos a cuatro brazos enfrentar a un tetraman azul De nombre Collar El cual lo supera en fuerza por mucho Tengo tres teorías para esto Puede ser que este alien evolucionó gracias a la experiencia de su vida Y estar en el vacío Lo que lo volvió mucho más fuerte La segunda es que el Omnitrix convierte al portador en la mejor versión de la especie Y tal vez sacrifica un poco de fuerza para darle mayor agilidad, movimiento o inteligencia Y la tercera es que al no usar el Omnitrix sino el Ultimatrix Solo convertiría a Ben en una copia del alien del cual se le sacó la muestra de ADN Tengo un short donde esto lo explico mejor Y te lo dejo en el link de la descripción La secuencia de transformación de cuatro brazos en la serie original Fue la primera en diseñarse Incluso aún encontramos viejas pruebas piloto de esto en internet Un dato sobre el reboot ya que nunca lo meto en este tipo de videos Es que cuatro brazos tiene el Omnitrix en el pecho en esta versión Tanto el normal como cuando tiene sus armaduras En la etapa de preproducción de Omniverse Cuatro brazos tenía un par de hombreras El Omnitrix en el pecho Y otro con extremidades más delgadas y sobrepeso Esto se vio en los borradores de Rick J. White Pero alguien más hizo el modelo final basado en su trabajo Hasta aquí el video Gracias y diga hasta el final y ten buen día